Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mavi, estamos en Saber Comer. Vamos a realizar sopas frías, sopas ideales para estas temperaturas ahora de mucho calor. Vamos a preparar gazpacho de tomates, también gazpacho de almendras y gazpacho de choclo. Vamos a ver qué ingrediente vamos a estar utilizando para esta primera receta. Gazpacho de tomates, tomate 3 unidades, locote verde 50 gramos, ajo hundiente, pepino 100 gramos, aceite de oliva 30 cc, pan lactal 2 rebanadas, agua cantidad necesaria. Para los tropezones tenemos huevo duro 1 unidad, pepino 30 gramos, locote rojo 30 gramos, locote amarillo 30 gramos y locote morado 30 gramos. Son estos los ingredientes que vamos a estar utilizando para nuestra primera sopa. Son ingredientes frescos, prácticos de conseguir ahora en temporada de tomates, delicioso. Vamos a estar preparando una sopa que es prácticamente procesarla y nada más. Una sopa cruda, no va a ir, no vamos a cocinar nada de esto, vamos directamente a licuarlo y a presentarlo así. Pero vamos a hacerlo siempre frío. Esto vamos a ir cortando en cubitos. Y ya directamente vamos a ir armando para la licuadora. Vamos a ir armando todo acá. Ahí tenemos nuestro tomatito. ¿Qué otro vegetal vamos a utilizar acá? También vamos a utilizar locote. Locote verde. Y vamos a ir cortando en trozos nada más porque esto lo vamos a licuar también. Ahí tenemos. Y por último tenemos nuestro pepino. Voy a poner un poquito acá esto para poder cortar ahora nuestro pepino. El pepino de la misma forma, vamos a cortar en trocitos. Y va a la licuadora. Voy a poner un tomatito más. Esto vamos a saborizar. ¿Con qué? Con pimienta, con orégano y con un poquito de sal. Esto va a ir acá. Ahí está. Esto vamos a agregar fondo o caldo. O también podemos agregar en esta receta agua. Que es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Hasta cubrir prácticamente la mitad de nuestros ingredientes. Ahí. Vamos a... Un poquito acá. Y vamos a empezar a procesar. Esto luego lo vamos a filtrar para poder armar. Acá tenemos nuestra sal. Y también orégano que le vamos a ir agregando. Y un poquito de pimienta. Ahí. Vamos a procesar esto. Y el líquido siempre va a ser cantidad necesaria. Vamos a ir viendo de acuerdo a la densidad que va teniendo esto. Ahí va. Ya está. Súper listo nuestra primer sopa. Vean lo práctico y rápido que es armar esto. Tenemos entonces nuestra sopita. Vamos a filtrar. Acá. Queda bien espesa esta sopita. Entonces vamos a dejar que esto empiece a filtrar un poquitito acá para luego poder presentar. Si a usted no le molesta el que tenga algunos grumitos, igual podemos dejarlo así sin filtrar. De repente queda un poco más ligera así y es más práctico también de consumir. Ahí. Vamos a sacar esto lo más que se pueda. Ahí. Vamos a agregar un poquito más de nuestra sopita acá. Que está bien espesa, bien concentrada. Y vamos a empezar a sacar. Ahí. Esto va quedando un aroma acá delicioso. Es fresco, es práctico. En estos días de calor llegamos del trabajo y a veces ni queremos preparar nada para la cena. Es un poco de Dios. Entonces esto es preparar, licuar, armar y ya tenemos una cena súper saludable. Y muy nutritiva. Ahí está. Ya va quedando nuestro gazpacho de tomate. Esto también podemos acompañarlo con los tropezones. Los tropezones son los, digamos, las guarniciones con que vamos a ir acompañando. Pueden ser unos panes tostados, puede ser un huevo cortadito, o unas verduras también troceaditas, que es lo que le va a dar también el toque crocante a esta preparación. Ahí tenemos. Esto voy a mover para acá. Lo tenemos acá. Mimpear un poquito. Tenemos ya una sopa hecha. Esto, como les dije, con los tropezones que le vamos a ir agregando, podemos ir agregando así, encima nada más. O en otros botecitos que vamos a ir luego mostrando cómo podemos armar. Esto que tenemos listo acá, ya vamos a ir agregando acá una de las sopas ya hecha. Esto vamos a enjuagar un poquito para poder utilizar ahora, porque ahora vamos a hacer nuestra segunda sopa, nuestro segundo gazpacho. Tenemos que hacer un gazpacho de almendras. Vamos a enjuagar un poquito esto acá. Y tenemos listo ya para utilizar ahora nuestra segunda parte, nuestra segunda receta. Ahí tenemos. De vuelta va nuestra licuadora. Aquí tenemos nuestra almendra. Que le vamos a agregar en su totalidad. Y qué más? Aparte de almendras, vamos a agregarle también nuestro pan. Pan lactal que tenemos acá. Vamos a trocear. Vamos a sacarle los bordes nada más. Y le vamos a agregar también para que esto le dé una consistencia un poco más espesa. Retiramos los bordes y empezamos a trocear. Esto de repente si no le quieren agregar y quieren una consistencia un poco más líquida como la que hicimos en primer lugar. No hay problema si no lo ponen. Esto vamos a probar. Van a ver cómo va a quedar un poco más espeso. Ahí va. Vamos a agregar la almendra con el pan. Y también le vamos a agregar cebollitas. Esta cebollita verde vamos a trocear un poquito. Y le vamos a agregar. Esto nada más que preparar, llevar a la licuadora, procesar y ya tenemos listo. Esto si va a llevar un fondo que vamos a utilizar prácticamente una taza o que veamos que cubra en su totalidad esto para poder procesar. Ahí. Ahí ya basta. Si es necesario le vamos agregando de a poquito. No es necesario ponerlo todo una vez. Vamos a ir viendo la consistencia que tiene y luego le vamos agregando. Vamos a empezar a armar nuestra segunda sopa. La de almendras. Vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Gazpacho de almendra. Almendra pelada 150 gramos. Pan lactal 2 rebanadas. Aceite de oliva 30 cc. Ajo 1 diente. Caldo de verduras cantidad necesaria. Cibulet o cebollita verde 1 cucharada. Sal cantidad necesaria. Pimienta cantidad necesaria. Gazpacho de choclo. También vamos a preparar choclo cocido 200 gramos. Loco amarillo 50 gramos. Ajo 1 diente. Caldo de verduras 1 taza. Cubo de limón 1 unidad. Tenemos todos nuestros ingredientes. Ahora vamos a empezar a procesar nuestra segunda receta que sería el gazpacho de almendras. Yo ya había puesto aquí nuestra almendra junto con nuestro pan y nuestra cebollita. ¿Qué faltaría acá? Faltaría nuestro aceite de oliva. Un chorrito 30 cc. Y aparte vamos a condimentar. Un poquitito de sal, orégano y pimienta le podemos agregar. Dijimos que el fondo lo íbamos agregando de acuerdo a la cantidad que sea necesaria. De acuerdo a si vemos que sea un poquito más espeso, un poco más fluido. En este caso está todavía un poco espeso. Entonces le vamos a ir agregando nuestro fondo. Tenemos acá preparado un fondo de verduras. Y lo vamos a seguir procesando. Lo vamos a procesar bien totalmente. Simplemente así lo podemos consumir sin filtrarlo y ya no queda ningún trocito de nuestra almendra. Este lo vamos a poner aquí. Y ya está lista nuestra segunda sopa. Esto justamente antes de servir lo que vamos a hacer es llevar al frío, llevar a la heladera un buen tiempo. Para luego servir y que haga ese efecto justamente de una sopa fría, que sea fresca. Y tenemos ya entonces nuestra segunda. Podemos agregarle también unos tostones. O podemos agregar también semillitas. Podemos agregarle también algunas hojitas. Aparte vamos a ir agregando los tostones y también los tropezones que vamos a poner para que justamente el que quiera agarrar un poquitito de pepino o de otro tipo de vegetales lo pueda hacer e incluir a su sopa. Bueno, tenemos entonces ya nuestras dos sopas listas. Ahora vamos a ver la tercera sopa. Esto vamos a poner por aquí nada más. Y vamos a limpiar un poquitito de esta licuadora para poder arrancar con nuestra segunda, tercera sopa ya. Miren lo rápido que estamos trabajando hoy. Es súper práctica nuestra receta. Además podemos ir cambiando ingredientes y tenemos variedad de tipos de sopas frías acá para armar. Ya tenemos lista nuestra licuadora y vamos a arrancar acá. Esta sopa que vamos a preparar ahora es un gazpacho de choclo que tenemos para poder preparar. Vamos a agarrar un poquito esto acá. Pueden hacerlo también si quieren con un mixer. No es necesario justamente usar solamente licuadora. Con un mixer le damos unas vueltitas y ya está listo esto. Bueno, vamos a armar. ¿Qué ingrediente vamos a utilizar acá? Dijimos que choclo. Aparte de choclo tenemos también un locote amarillo que vamos a trocear un poquito para poder agregar a nuestra licuadora. Unos trozos medianamente grandecitos. No nos falta tan, 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 tan chiquitito porque dijimos que lo vamos a licuar. Esto va también acá a la licuadora junto con nuestro choclo. Ahí tenemos. Nuestro choclo que ya lo tenemos cocido y también vamos a poner nuestro diente de ajo. Vamos a trocear un poquito. Le vamos a agregar. ¿Qué más le vamos a agregar? Dijimos fondo. Pero el fondo vamos a esperar hasta el momento que le agreguemos nuestro pan para poder saber la cantidad de líquido que va a ser necesario utilizar acá. Vamos a correr esto por acá. Y vamos a cortar nuestro pan. El pan que quieran agregar. Pueden poner también si quieren un pan integral, un pan lactal, un pan de miga. En este caso tengo un pan acá tipo lactal también. Y le vamos a ir sacando los bordecitos. Estos bordes los sacamos porque de repente hace que sea un poquito más espeso, un poco más grosito. Y ya tenemos nuestro batido, entonces vamos a sacar. Tenemos entonces nuestro pan que le vamos a ir cortando en trocitos para agregar. Esto le da justamente espesor a nuestra preparación. Tenemos listo entonces nuestro pancito. Vamos a cubrir con nuestro fondo. Y dijimos que no vamos a poner siempre todo de una vez. Vamos a poner una tanda, licuamos y le agregamos. También un torrito de aceite, 30 cc de aceite. ¿Qué más? Limón, un juguito de limón. De un limón, ahí está. Esto vamos a mover por acá. Y lo vamos a procesar. Acá vamos a ver qué cantidad de caldo más necesita y vamos a ir agregando. Ponemos esto por aquí. ¿Qué nos le agregamos acá? Nos le agregamos un poquito de sal y un poquito de pimienta también para sacurizar esto. Ahí. Ya va a estar. Si le quieren poner también unas hojitas de verdeo o albahaca o otro tipo de verdeo, le pueden agregar también para potenciar acá el sabor. Vamos a agregar un poquito más. Ahí notamos que está todavía un poco espeso esto y le vamos a agregar entonces un poquito más de fondo. Hasta que veamos que esto quede totalmente fluido. Ahí. Esto ya está prácticamente ya está bien, bien batidito. Vamos a poner directamente ya en nuestro bowl en el cual vamos a presentarlo. Acá. Y ya vamos a tener lista la tercer sopa. Ahí va. Tenemos tres tipos de sopas. Esto vamos a mover por acá. Voy a agregar acá. Hicimos así, velozmente. Tres tipos de sopas para una cena, para un almuerzo rápido. Tenemos variedad de sopas frescas. Acá le llamamos gazpacho de tomate, de choclo y también tenemos la de almendra. Una variedad súper deliciosa. Nosotros vamos a irnos al corte y volvemos enseguida para armar nuestros tropezones con los que vamos a ir acompañando estas sopas. Ya tenemos lista nuestra sopa. Lo único que nos queda armar son los tropezones con los que vamos a acompañar. Entonces vamos a empezar a cortar nuestros vegetales que vamos a utilizar para acompañar esta sopa. Tenemos locote rojo. Voy cortando en unos cubitos no tan grandes. Porque esto vamos a ir agregando justamente de acompañamiento a nuestra sopa. Entonces vamos a hacerlo en medidas no tan grandes. Vamos a ir agregando esto en un bowl. Porque esto sí lo vamos a ir acompañando justamente al lado nada más de la sopa. Para que cada persona que quiera agarrar cada tipo de tropezón lo vaya haciendo. Tenemos entonces también un locote amarillo. La idea de esto también aparte de darle sabor es darle color a todo esto. Vamos a agregar. Ahí tenemos. No es necesario que pongamos mucha cantidad porque como dijimos, esto vamos a ir agregando las cucharitas a nuestra sopa de acuerdo al gusto de cada persona. Ahí. Tenemos dos tipos ya de tropezones. ¿Qué más nos falta? Pepinos. Podemos utilizar inclusive los ingredientes que llevaba la sopa también. Acá tenemos pepinos. Vamos a ir cortando en trocitos. Y agregando. Esto. Además de vegetales. ¿Qué más podemos agregar? Algún tipo de queso. También que sea magro. Justamente también para acompañar esta sopa. Y darle aún un mayor sabor. Ahí. Ya tenemos entonces una variedad de tropezones. Y ya quedaría solamente el morrón lila o morado. Ahí está. Tenemos nuestros tropezones aquí. Vean. Todo para acompañar nuestra sopa. Ahí está. Sigan en nuestras redes sociales. Mi nombre es Mavi. Y nos vemos en un próximo programa de Saber Comer. Y nos vemos en el próximo vídeo. No. ¡Gracias!